Es bueno, de vez en cuando, como estoy yo haciendo ahora, soñar despierto. Con quizás tus ojos se han vuelto mi mente, enlazar las almas. Beber tu belleza, verme en el vacío y verte que me llenas, luz de mañanitas, sol de mis poemas. Darte la abundancia que un día te negaron, verme en otro mundo, atado a tus manos. Y bailar, bailar en el centro del cielo, compartir una estrella, dibujar un cometa, que nos traiga de vuelta hasta el fondo del mar. Y viajar, viajar, donde no haya distancias, ver colores brillantes en tu pecho diamante, y nos sale infinito volando bajito una vez más. Entrega todo tu verdor, que tu esperanza me animó, y dame toda tu alegría. Tu luz, tu alma, el gran amor, dame la tierna sensación, de que tú siempre estarás cerca. De mi arco iris, te doy los colores. Y bailar, bailar en el centro del cielo, compartir una estrella, dibujar un cometa, que nos traiga de vuelta hasta el fondo del mar. Y viajar, viajar, donde no haya distancias, ver colores brillantes en tu pecho diamante, y nos sale infinito volando bajito, agárrate fuerte que nunca se vea que se debe acabar. Dame tu sonrisa, dame tu consuelo, pa' soñar el pecho, bailando en el cielo. De mi arco iris, te doy mil colores, te regalo un beso, niña, dame amores. Dame tu sonrisa, dame tu consuelo, pa' soñar el pecho, bailando en el cielo. De mi arco iris, te doy mil colores, te regalo un beso, niña, dame amores. Dame tu sonrisa, dame tu consuelo, pa' soñar el pecho, bailando en el cielo. De mi arco iris, te doy mil colores, te regalo un beso, niña, dame amores. Dame tu sonrisa, dame tu consuelo, pa' soñar el pecho, bailando en el cielo. De mi arco iris, te doy mil colores, te regalo un beso, niña, dame amores. Dame tu sonrisa, dame tu consuelo, pa' soñar el pecho, bailando en el cielo. De mi arco iris, te doy mil colores, te regalo un beso, niña, dame amores. Dame tu sonrisa, dame tu consuelo, pa' soñar el pecho, bailando en el cielo. De mi arco iris, te doy mil colores, te regalo un beso, niña, dame amores. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.